Tenemos en el plató de Detrás de la Verdad a Teresa Mesa. Les presento a los expertos de esta noche. Paco Pérez Avellano. Hola, buenas noches. A ver, bienvenidos. Bueno, tenemos una noche, como cada noche aquí en 13 Televisión. Vamos con una entrevista muy especial. Cuéntame. Terrible cómo describe aquel trágico día en esta entrevista especial que ha conseguido Detrás de la Verdad, Virginia. Sí, a mí me sorprende mucho. En este programa el parricida envió una primera carta donde le pedía a su mujer un vis-a-vis. Al ver que no respondía, decidió enviarle otra carta, pero ahí enuncia, como tú apuntas, José María, lo que hemos visto es que ha sido muy valiente porque nos ha concedido esta entrevista, pero es una mujer muy fuerte que lo está pasando mal. Vamos a escuchar cómo son sus días, pero sobre todo sus noches. Le tenemos que mandar un abrazo muy fuerte a Verónica. Gracias por ser tan valiente. Hay el revuelo que se ha armado. Estamos ya mismo hasta ahora. Son historias que sin duda son muy interesantes. Buenas noches, Antonio. Adelante, buenas noches. La Casa Real en el objetivo del terror. Les presento a los compañeros de mesa de esta noche, Paco Pérez Avellar, una pregunta. Muy buena. Que nos va a hablar del perfil de los yihadistas que parece que van cambiando. Esto nos preguntamos si es tan fácil contra...